Mujeriego me dicen que soy 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 Tengo un presentimiento dentro de mi Empezó nada normal, le la veo muy poco Y es que yo sigo esta situación Siempre que veo una espalda me vuelvo loco Siempre que veo una espalda Siempre que veo una espalda Siempre que veo una espalda me vuelvo loco Las mujeres Las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Mujeres por aquí, mujeres por allá Mujeres por aquí, mujeres por allá Las mujeres calientes, que se casen todas Y las que son frías, que se queden solas Las mujeres no van a sudar Las mujeres no van a sudar Las mujeres están buenas todas Las mujeres están buenas todas Las mujeres están buenas Yes, yes, yes. Mujeres, no se puede vivir sin mujeres. No, no, no. Mujeres, no se puede vivir sin mujeres. No, no, no. Yo quiero que todas las mujeres me digan, Pate, pate. Déjate la boca a las mujeres que sean solteras. Las mujeres calientes, hey, que se casen todas, hey. Y las que son frías, hey, que se queden solas. Las mujeres tan buenas, oh, así. Las mujeres tan buenas, sí. Las mujeres tan buenas, oh, así. Las mujeres tan buenas, sí. Las mujeres, hey, sí, son las que están gustando. Las mujeres, hey, sí, son las que están gustando. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? ¡Pudú, pudú, pudú! El grupo Verano, Verano. Verano, Verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!